Los trastornos en la conducta alimenticia son cada día más evidentes y se convierten en una de las causas más altas de muerte cada año. El desarrollo de esto está ligado a tres factores. El primero de ellos es el individual, en el que la persona se ve sometida a la autoexigencia y baja autoestima. El segundo factor es el familiar, en el que hábitos alimenticios dominan conflictos intrafamiliares y sobreprotección. Y por último el sociocultural, que distorsiona la imagen de perfección, intentando vender siempre lo que corresponde a la corriente estética del siglo. Y aunque estos trastornos alimenticios viajan de un extremo a otro, atacan los diferentes temperamentos y formas de vivir, reduciendo la capacidad personal y dominando el individuo. Como mucho más de lo que debería porque como mucha comida chatarra. Lo normal. Más. Menos de lo que debería. Lo normalito. Menos. No como. Menos de lo que debería. No sé. Yo como más, bastante. Muchísimo. Menos. Actualmente los jóvenes están atravesando por muchísimos problemas alimenticios. Problemas alimenticios causados por afanes, ansiedades en su vida, depresiones, momentos en los cuales la persona piensa que no tiene tiempo para nada más, sino para el estudio o para el trabajo y no para alimentarse correctamente. Pero hay dos problemas muy delicados, catalogados trastornos psiquiátricos. Estos son la bulimia y la anorexia, que vienen como consecuencia de la depresión y de la baja autoestima. Pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios frente a estos problemas? La palabra del Señor dice en 3ª de Juan, capítulo 1, versículo 2, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando tú entiendes que el deseo de Dios es que tú puedas vivir saludablemente, tú entiendes que tu mente necesita cambiar de actitud. Tú necesitas entender que el Señor te ama como eres, que el Señor desea verte diferente, que desea verte alimentándote saludablemente, que desea incluso que saques el tiempo para alimentarte, pero alimentarte como debe ser. No tomar cualquier clase de comida, saco el tiempo, pero me alimento de manera correcta. Jóvenes, tenemos que saber que nuestro cuerpo es esa herramienta que el Señor nos ha dado para alcanzar nuestros sueños. Y si por causa de trastornos alimenticios nuestro cuerpo se deteriora, eso va a significar que no vamos a poder ver esos sueños hechos una realidad en el futuro. Por otro lado, si tú te estás viendo afectado o afectada en tu autoestima, tienes que saber lo que dice Dios que eres para Él. El Salmo 139, versículo 14, dice que maravillosas son sus obras y tú eres una obra maravillosa. Por favor, deja de compararte, deja de mirar la televisión, el cine y querer ser como gente que tú no sabes lo que ellos están viviendo, tú no sabes lo que hay en sus corazones, tú no sabes la amargura, las circunstancias que están viviendo, aun como su cuerpo está siendo deteriorado por diferentes decisiones que ellos toman. Hoy queremos animarte a que te ames como Dios te ama. Y por último, recuerda que quien realmente te ame, te amará tal y como eres. Bueno, así cerramos esta sección del día de hoy, recordándote que Dios desea que seas saludable en tu salud, bien sea porque tu alma está primeramente saludable y por consecuencia tu cuerpo también. Educa tu mente, busca la palabra de Dios, busca la oración, que tu mente esté saludable. No olvides escribirnos al correo que aparece en pantalla. Tus preguntas son muy importantes y en un próximo programa las resolveremos. Dios te bendiga. Chao. No sé. No sé.